Cumpleaños, la gente de sonido vanidoso Vamos a calentar motores, vamos a abrir de abajo hacia arriba Y vamos a abrir con un tema que se ha colocado ya en los primeros lugares En ese primer set de sonido La Conga Hoy compartimos el horario Tenemos luego a los esclavos del sonido La Delicia Para el Chavito Mix y La Conga Hoy nos acompañan los gemelos, los cibanes Saludo para los tocayos, los cibanes Y la gente de San Vicente, Chico Loapan Vamos a abrir con la primera grabación A ritmo de salsa para mi valedor Cristian Su esposa Valeria, su princesita Naomi y el pequeño Giovanni Vamos a empezar a bailar, el tema nos dice La grabación a ritmo de salsa El tema que nos dice el niño de la calle Digo el niño Zarate Vamos a bailar, nos dice Vamos a empezar a bailar sabroso A ritmo de salsa para Dianita, Arnett, Miguel y Daniel Insayado Sabor Ajá Lleva a la banda de con las caritas a la fecha El Karate que se conoce a Gregoria Lobito Zupa Upa Y Andri Lleva a la banda de con las caritas a la fecha Dice La onda ayer Cuando el amor Edgar y Alexis Ulises y Omar Lleva a la banda de con las caritas a la fecha Se ha negado La fleximanía Como una flor, él se marchitó Richard Y solo se ha quedado ¿Cómo dices? ¡Ajá! Ya llegó el ratón Porrosa seca Todos los depredadores Llegaron los gérmenes Tolquín Grisalito Bonsai Todos los dolmaneros Emmanuel Rodríguez Mix Pedro P La Cuga Oye, ¿cómo dices? ¿Cómo se llama? Sálvame ¡Ajá! Sálvame ¡Ajá! ¡Sabroso! Llegó mi compadre Chanequi De Sede Comandari No poder verte Organización Luquis Toma, se llama La Salsa Volver a ser feliz Sonido Roquis Si te gustas Algo para Carmelito Tones Y Katia No quiero estar Llegó la onda nazis Todos los infernales El Perro y el Willy El Roder y el Willy Quiero poder verte Niños traviesos Para traviesos Discos Don Gato Allí en Vicente Villada Dice ¡Ajá! Para poetas de la salsa Víctor y Céscosa Llegó San Miguel Topinaco La Cuga La Cuga La Cuga El Vallo Grande La Genda de San Felipe El Club Sección 7 Todos te han dicho Toluca Angelito CMK Todos los inquietos El Vandame y el Brian Llegó la gente de San José del Rincón Los Lovitos Zupa Uva Mabros Y solo me ha dejado Para fumar San Sonix Llegaron los inquietos Master Boy El Vandame y el Vandame y el Vandame Y nací a Martínez ¿Cómo se llama? Sálvame ¿Ajá? ¿Qué es lo que está? Sálvame Ahí está mi compadre Beto Su esposa Edi La Flexibaria Y se Todos se iban a chupar Y volvía a empezar A ser feliz Sálvame ¿Qué es lo que está? La Otha KS Chucky, Nena, Rolas, Garry Potter Quiero poder verte ¿Cómo se llama? Y volver a ser Gabo, Chesimito Y Comar ¿Pero qué creo que vamos a hacer? Pago incorregible Hasta Columbo Socayo Mi marido Mr. Conco Todos los niños conca Vamos a empezar Con el amor Entre nosotros Entre sinas moriré Organización Mariosos 13 El bollo Y Somor 15 Vámonos Llegó el verruga El cuanga Y el blando Llegaron los guaraguaras Dice Pásame ese caballo Escandaloso Llegó la gente de Toluca Llegó la banda padrona Todos los adictos al texto ¡Vámonos! ¿Cómo dice? Y mi corazón Angelito se me canse los siete Para Dani y Yoyo Dice Sálvame Sálvame Publicidades Alejandrino Chavitos enigmáticos Para Angelito Surever El Lloba y el Lazo El Valle de Juntane Y la banda de San Felipe Santiago Ahí va para la señora Sandy Sálvame 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 Para Malditos Ux Que no están De ganas traviesas forever Amado Y Valeria El Pato Y el Dino Mix ¿Cómo dice? Esa noche para la Belito Hice una jelly Mix Pedro Ferreja Caigo mi comadito el Gavis El Toñito Anas el niño con pelos Echale el sabor Dice Niños Galaxy Y el Junior En mi corazón Luggy Fantasmanos 13 Para Lando y Somos Lore Llegó la perrada Mix Pedro Ferreja Que se fue de aquí Y solo mi Valermandad Solidera Y un son de gas Sé que pasará El Rila Sánchez Dice Y estaré Toda la panicomanía La niña Leida Belén Dice Y no sentiré La banda de Hidalgo Reyes del Sabor Y dan salsa Chupi Sabo Yuri Muy bueno Que me está matando Cómo se llama La salsa Dice Sálvame Para Lando y Somos Lore De Carras Chicas de Cristal De Carras No se siente Alquiladora La paz Quiero Cárdenes de Morelos Y Negra y Gloria Cómo se llama Cómo se llama Cómo se llama Sálvame Sálvame Cómo estás Hoy nos acompaña El gato, el guacho, el veto, el román El gato, el rocío De fantasma Dice Tú le vas a hacer Regis Fuera la corneta De gran gama Le vamos a hacer Ajá Aquí iniciamos Ya llegó el Edgar y el Ulises La superonda Yes Ahí va por el pecho Llegó la banda de tirámide Se va Luis Loemí Alondra Y papi Para Dani Llegó la banda de sonido vaniloso La cúper La cúper La cúper Bueno pues estamos apenas calentando motores Y abrimos con el tema de Sálvame El Gillo Zarate Hoy nos acompaña El tío Spermi Llegó la banda de sonido vaniloso El tío Spermi El tío Spermi El tío Spermi Tiós